Música Creo que desde que las comencé a usar me sentí muy cómodo con ellas Son sobre todo muy cómodas y se agarran muy bien a la pista Música La Crash Pro 2.0 Música Desde el primer momento me sentí muy cómodo con ellas Y creo que se adaptan bastante bien a mi juego Que me suele aplazar bastante por la pista Y la verdad que te dan una sensación de bastante agarre Música Música Comenzamos este año a partir de marzo Música Mi mejor golpe es el remate por 3 metros O la volea derecha quizás también Música Mi torneo favorito fue el de Barcelona de 2015 Que llegamos a la final A mi me supuso un cambio en todo Desde la confianza en uno mismo Hasta de cara a los patrocinadores y todo Música Música En ese torneo tuvimos 3 victorias muy lindas Yo quizás destacaría la octava de final Que fue la primera vez que nos metimos en cuarto de final Música Quizás nuestro objetivo sería poder entrar al máster al final Música Haberme venido desde 18 años solo aquí a España Música Y la verdad que el padel está creciendo a paso a sus gigantados Todo eso creo que es súper positivo para el deporte Y va a hacer que siga creciendo Música 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 Música